¡Ánimo! Que mire a los corrientes y si tengo es por trabajo Soy algo impotente Por tener carácter fuerte todo sabe nada suave Con gusto se les atiende por si hay inconveniente ¿Qué va a hacer? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Atrás? Por nuestros orientales y los alemanes y pocas palabras No hay que esperar en la zona, no traen las manos Cobrando pejen a los que no puedan ¿Amenaza lluvia? Así es de que entre más pronto mejor se pongan las manos ¡Aplausos! 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 Agarre de buena escuela Lo que toca es porque toca Lo bueno que soy afuera para seguir laburando Viene el éxito y se vienen también faltas amistades El diablo en una botella De mi nomás se burlaba Al ver que llode una estrella Así más me enamoraba Andaba la noche que ella Con una naga enclamada Me dijo una cantinera Pues hombre sí que te pasa Por el rey de la borrachera 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 Arriba en tu casa Por el rey de la borrachera 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 ¡Gracias!